Música Como les mencionaba en videos anteriores, conforme fueran pasando las fechas de este año se iban a estar filtrando muchas cosas y nos íbamos a estar enterrando de otras cosas y hoy es el momento de que ya se ha filtrado, bueno no filtrado sino nos podemos dar por entendido de una de las escenas que va a haber en la temporada número 6 de Cobra Kai dado el casting que están requiriendo para esta temporada así que si quieres saber de qué se trata ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone pero antes de continuar te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones dejas tu like y compartas este video así es como te mencionaba al inicio de este video ya se ha mostrado que es lo que podríamos estar viendo dentro de la temporada número 6 de Cobra Kai que puede parecer obvio pero pues no tanto si nos metemos más o nos adentramos más a lo que están pidiendo para el casting de Cobra Kai temporada 6 el primer casting que prepararon de Cobra Kai estaban solicitando mujeres y hombres como extras de todas las etnias de 18 a 55 para ser estudiantes de colegio, de preparatoria, de maestros, profesores, padres para esta temporada 6 al parecer como menciona aquí que quieren padres, profesores, va a haber una junta dentro de la preparatoria o posiblemente sea la graduación ya de todos los que los alumnos que conocemos esto es muy probable que se dé como para un final pero lo interesante es que van a grabar esto o lo requieren para el 11 de junio esta escena se grabaría el 11 de junio así que habrá que esperar hasta el 11 de junio 12 que revelen algo más para que pudiéramos ver de qué se trata esto el segundo casting que hicieron o estaban pidiendo de Cobra Kai era extras de mujeres pues para una, ahora sí, como se dice, una hermandad de chicas posiblemente, esta hermandad de chicas es más universitario posiblemente Sam ya esté buscando universidad o ya pase a la universidad veamos algo dentro de las universidades y pues veamos que se va a unir a una de estas hermandades o busca alguna hermandad donde caber porque no es tan fácil buscarse una hermandad dentro de en las universidades y eso es pues interesante de ver también tenemos, por último, el casting para mujeres y hombres extras de todas las edades pues que tengan experiencia en la parte de dojo, de karate para ser parte de un dojo de karate de Cobra Kai en la temporada 6 recordemos que se viene el Sekai Tai Kai entonces estas escenas ya las van a empezar a grabar lo interesante es de que las grabarían el 4 de junio y el 5 de junio o sea, ayer y hoy eso es muy interesante pero mañana o pasado ya tendríamos información sobre lo que pasó dentro de esta escena que probablemente ya estén grabando previamente lo que es el Sekai Tai Kai pero déjame saber tu opinión acerca de estos casting qué te parecen y qué piensas que puede pasar déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno, yo sin más me despido de ti pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.